Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MechaCrossery y como siempre traiéndoles un nuevo video Y gente, el día de hoy vamos a hablar de algo bastante, bastante interesante y llamativo Algo que nos podría cambiar el panorama respecto al futuro de Gears of War 4 Y es que se ha asetado un nuevo rumor, y quiero aclarar rumor porque no es nada oficial Y es que Marcus Fenix podría aparecer en Gears of War 4 ¿Cómo se desata este rumor? Hay que aclarar un poquito de donde vamos a partir para lo que va a ser este video Se desata desde que el día de ayer, 20 de febrero, el actor de doblaje latinoamericano para darle la voz de Marcus Fenix Tuiteó algo bastante interesante, y le cito el texto Hoy recibí una muy esperada noticia que me hizo infinitamente feliz Mierda Ustedes saben que esta frase es muy icónica del personaje Fenix Así que nos deja la especulación de que posiblemente se trate de esto Aparte nos pone esperen noticias De ahí es cuando se desata todo de que Marcus podría estar en Gears of War 4 Esto es algo que posiblemente algunas personas ya veían venir, otras no Pero pues bueno gente, hay que tomar esto con pinzas Y en este video más que darles la noticia porque seguramente ya sabían de que Marcus podría venir en Gears of War 4 Con referente a este tweet Me gustaría dar ciertas teorías, subirme al tren del mame De cómo podría aparecer Marcus Fenix en Gears of War 4 Yo les voy a traer 5 formas en la que este personaje podría aparecer en este título Así que gente, vamos a comenzar Quiero aclarar que me basaré en muchas de estas teorías en Gears of War 3 Ya que The Coalition está tomando como plantilla principal Gears of War 3 Y no Gears of War Judgment, obviamente Para retomar Gears of War 4 Así que gente, la primera forma sería que aparezca como personaje relevante Más uno protagónico ¿Cómo podría ser esto? Algo muy similar a lo que vimos en Gears of War 3 con Adam Fenix Ya que el juego básicamente se basa en él Descubrimos que está vivo y tenemos que ir a buscarlo para erradicar a los Lambets Así que podría ser algo similar No necesariamente igual a lo que tengamos que ir a rescatarlo Pero podría ser un personaje de peso para la historia principal La segunda teoría que se me ocurre Es que podría aparecer como un personaje secundario Pero no muy relevante Algo similar a lo que vimos en Gears of War 3 Con el Coronel Hoffman Y con Bernie Mataki Los cuales nos lo presentan como personajes muy secundarios Nos los topamos en algún momento en la campaña Pero no son personajes que den una piedra angular para la campaña Y simplemente sabemos que están ahí Que están vivos Y que son parte aún de este gran universo Yo creo que sería un bonito Un bonito toque para Gears of War 4 Saber que Marcus está ahí Y nos daría cierta nostalgia La tercera teoría que se me ocurre Es que el personaje de Marcus Fenix Solo aparezca como personaje multijugador Así es gente El actor de doblaje podría estar doblando ciertos diálogos Que serían exclusivos del multijugador Nada más Así que Pues quién sabe Obviamente esto se puede contradecir Con que podrían retomar O reciclar los diálogos de Gears of War Ultimate Gears of War 2 o Gears of War 3 Pero si el personaje tiene cierto cambio físico A lo mejor ya es un personaje más maduro Y quieren darle cierto tono diferente a la voz Pues posiblemente estén doblando nuevos diálogos Para el multijugador Como cuarta teoría El personaje podría ser protagónico No estelar Porque ya sabemos que los personajes estelares De Gears of War 4 van a ser JD y Kate Los personajes que van a sustituir a Marcus y a Dominic Pero podría aparecer como personaje protagónico de soporte Como similar a Samantha A similar a Bert A Cole A Clayton Carmine Personajes que vimos que llegamos a utilizar En cierto punto de la campaña Pero no son los principales principales de esta historia Así que Pues podría ser también Como quinta teoría y última El personaje podría aparecer simplemente como soporte Relevante o no en la historia Por medio de voz Podemos escuchar a Marcus Fenix En ciertos puntos de la campaña Pidiendo ayuda por medio de un radio O comunicador O incluso podría ser la persona que nos esté dando indicaciones Durante toda la campaña Para saber que es lo que tenemos que hacer Y podría ser el nuevo comandante Tipo Prescott, Hoffman o algo así De la nueva coalición Fenix Recuerden que el logotipo de la armadura de JD Ahora tiene un ave Fenix como símbolo Así que sería algo igual Muy, muy lógico Que Marcus sea el cabecilla De esta nueva coalición Así que gente Déjenme en los comentarios ¿Cuál de estas cinco versiones A ustedes les gustaría más Que fuera la verdadera? Ya que esto aún es una moneda al aire Y no tenemos la menor idea Así que recuerda que esto fue mera especulación de un fan Así que gente No te olvides de dejar tu like Si te gustó el video Y obviamente no te olvides de suscribirte al canal Si no estás suscrito Para más videos de Gears of War Que yo continuamente les estoy trayendo Las noticias más relevantes Del futuro de la saga Y obviamente especulando un poquito Porque es lo que me encanta hacer Me encanta meter salsita A los tacos Y emocionarnos aún más Así que gente Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias.